Primos del Callejón, Amor Inalcanzable, Salis, Amor M, primos, bandamberos, malditos chamacos de la 12, báilenlo esta noche. Irmaciones Sancocho, de regreso. República Solidera, ahora si viene contenta. Desconocidos de Sur, Huaco, Chiquet. O el güero, Tlaxcala, La Chula. Organización. ¿Dónde venderán? San Pedro, Niño, Forever, Gapet. Mañá. Don Las Chelas, Didi, Jordi, Cabra, Huiza, Osco. Cerveza. ¿Dónde venderán? ¿Dónde venderán? Siempre faltaba pintu, boquete, madres. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. Esta es la última ronda. Don Amigo Puchi, Huicho, Cochila. Vicky, Just Pierli, Valeria, Cristian. ¿Dónde venderán la cerveza? ¿Dónde venderán? ¿Dónde venderán la cerveza? Vicky, CBL. ¿Dónde? ¿Dónde venderán? Chino, Primo de Calle Good. ¿Dónde venderán? Doble búsqueda en �ayuno. ¿Dónde venderán cerveza? ¿Dónde venderán? Núgel, Roro, Cane, Kobe. Chela, su esposa, Melissa, hermano Pandama. ¿Dónde venderán? Llegaron los de la Pauza presente. Vaque, Lujo, Chiquitrón, Boyes, Chulas. Marcos, Tanque, Sweeney, Vicky, Pemba. Eh, Erika Martín, Pantamelo Padre, vámonos ya, ya no, como que no W, dos, treinta y uno Timber, goble, Ruthie, Oda, Chander, mujer Es cumbia Errolizer, líquido, Roddy, joven Era cerveza Bebe, primo en el Callejón ¿Dónde vender? Todos los malditos Sánchez Quiero tomar Coco, Fona, Arne, Vivian Medones, no hables Estudia, Pérez, Dora Doritos, Amor, Magal ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Esta es la última ronda Ya la casí Big Lumpita, Chicola, Yocote ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana ¿Dónde? Maldita NDC Briz y Pai y Luna Briz y Charita ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Giovanni San Miguel ¿Tú no quieres comprar? ¿Dónde venderán? ¿Dónde venderán? Yo voy a seguir Siempre mandas ¿Dónde venderán cerveza? Si montan amigos Ya sabes cómo me pongo Del cielo cayó un granizo La tierra se deshizo Malditos primos 12 Para Borrego, Foco, Bulma Cumbias, toda la banda Chela, Chama, Oscar Hermano, Fandama, Perrone Estamos Una amistad cariñosa Yaddy, Porfi, Lulú, Trianura, Mari ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana ¿Dónde venderán cerveza? Venido a ese amor Rocío Baby, mini, baby Chupón, Jorge Ciudad de Nueva York Donde Bonapá y Lucerito Dime en el Callejón Ángeles del invierno Ricky Titino Diablo, Joel Es el esclote Su amor Valeria Grines, Diplos, Curvo, Reguadro Todos los chamacos San Nicolás ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana El Cabras y su amor Vena ¿Dónde venderán? Y sus retoños que ya vienen camino Quiero tomar Esa es la última ronda Karen, Ardillas, Chelo Y Primo en el Callejón Es la última ronda ¿Quién me la bailó? Si sabe cómo me pongo En cielo que hay un granizo En la tierra se deshizo Si sabe cómo me pongo La organización es el estrés Pequeño, Cris de Cerveza Cool, el famoso Ano ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Inalcanzable, fantástico ¿Dónde venderán cerveza? Primo en el Callejón Con club San Pablo Amor, fantasma, tigres Somos flores Con pedro, vende Cerveza Quiero tomar Esta noche Sin torres Todo el establecente Teo, Bosky, Pablo, Roque Tarse, Zamba Todos los que faltaron Intrépidos que de madre Lujo Vivo, Cris, Oso Vivo en el Callejón Como un guerrero Como un guerrero Como un guerrero Vámonos A los bosques Y va a Chabaco Tres, doce ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana Bruno Cuquitivo, Plus, Calima Unión, Fantasma De por vida ¿Dónde vende? Leo, Lilian Por la mañana Peque ¿Dónde venderán cerveza? Chalí, Gordo Cuquitivo, Primo En el Callejón Se brinda su amor Isa Y el pequeño Se brinda Si sabe cómo me pongo En la iglesia Un pan en hueso En tu cabina Un ave maría Que Dios siempre te cuide Señor Espectacular ¿Dónde venderán cerveza? Sí, dale Se están siempre contigo ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Llegaron tus aigados Los eleganes ¿Dónde venderán cerveza? Chita en guachis Por la mañana Checo, Colonia, Losario ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Barbillas Primo en el Callejón Whisky Esta noche Los chamacos San Nicolás Choc y Arnold Grysens El Dropback Baby, mini, baby Jorge, su esposa Liliana Mi boy Víctor Esther Piña, marrana, carota Sarraba, notico Bebé, barrio de Santiago Estamos con Panamá, César, Juárez Chamacos del sabor Cosquillas Huesos Che, salsa, Gabriel ¿Dónde venderán cerveza? Rocco, buquitivo Es bobia ¿Dónde venderán cerveza? Organización fuerza Ebrea Tomar Pocos chicles Sammy, Annie, Jarocho Gemelo, Topo, Chikuchi Mor Por la mañana Rábano Puro San Pedrito ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Chamacos de las doce Noque, Pelonco Yate, Pulgas, Cholo Es de la Pecho, Borrego Piqui, Godi Chivo, Grillo, Cueca Si sabes cómo me pongo Pa' que me Esa noche Tus aigados CDD 14 San Pablo del Borde Rana, Rocker Eligari Cero, Remachero Bota, Maldito Paz ¿Dónde venderán cerveza? Araceli Pepe, Primo En el Callejón ¿Dónde venderán cerveza? Primo en el A12 Bebe, Pulcadena Borrego Soldado Chiva, Mochila Quiero chupar Ay, compadre A ver, vamos a ganar los saludos Nada más no se empujen A ver, con calma A ver, ven, ven, ven Tranquila